Ciudad de México, el universal guión en un operativo coordinado, la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, catearon el Centro Nocturno con Razón Social Curacao, ubicado sobre la avenida Insurgentes Sur en la colonia Chimalistac de la delegación Álvaro Obregón. De ese establecimiento fueron rescatadas 17 mujeres mexicanas y dos venezolanas posiblemente explotadas sexualmente por 28 detenidos en flagrancia, y puestos a disposición de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas. Derivado de la denuncia de una de las víctimas, el pasado 14 de agosto la Procuraduría Capitalin inició una investigación en el lugar en el que se detectó que desde abril de 2016 se prostituía a mujeres, y que los imputados obtenían el mayor beneficio económico. De acuerdo con el modo de operar de los inculpados, las mujeres eran contratadas como bailarinas, pero valiéndose de su condición de vulnerabilidad eran obligadas a realizar ficheos entre los clientes, quienes también pagaban por los servicios sexuales cuyo control y manejo realizaban los detenidos. En audiencia privada, el representante social presentó los elementos de prueba recabados con lo que el juez de control concedió la orden de cateo el pasado 11 de septiembre, la cual fue ejecutada esta madrugada. El agente del Ministerio Público cuenta con 48 horas para determinar la situación legal de los 28 detenidos. En tanto, la Subprocuraduría de Atención a Víctimas activó el protocolo de actuación para brindarles apoyo psicológico, médico y jurídico a las afectadas. ¡Gracias!